Estamos de vuelta amigos con más información, Glenda Morejone, nombre que empieza a lucir en el atletismo mundial, consiguió la medalla de oro en el campeonato disputado en Nairobi, Kenia, un logro de esta joven deportista que no pertenece al plan de alto rendimiento, pero sin embargo ya, junto a ella, otros marchistas, otros atletas se preparan para lo que será el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020. Con el rostro lleno de emoción por el deber cumplido, arribó al país Glenda Morejone, campeona mundial juvenil en los 5.000 metros marcha del campeonato disputado en Nairobi, Kenia. La atleta nacional no ocultó su orgullo por el logro alcanzado. Se dio las cosas en ese momento y bueno, pues no desaprovechó ese momento y di lo mejor de mí hasta el final. Y gracias a Dios, obtuve celos. Andrea Sotomayor, ministra del Deporte, recibió a lo marchista y al grupo de atletas que son parte del equipo nacional y se comprometió a respaldarlos. Porque es importante considerar que ellos también necesitan y que están llegando lejos y que debería ser prioridad del Ministerio del Deporte tomar en cuenta sus necesidades. Frickson Chilas, subcampeón en salto triple, también se mostró contento por la medalla de plata conseguida. Nunca pensé que iba a lograr la medalla de plata, estábamos pronosticados para medalla de bronce, pero en la semifinal las cosas casi no se daban muy bien, pero ya en la final, con las palabras del entrenador Flavio Corozo, pudimos sacar la medalla de plata. Estos deportistas no forman parte del plan de alto rendimiento y seguirán entrenando con la mente puesta a lograr una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Diego Flores, Más Deportes.